Hola, soy el pueblo de Santa Eulalia, con su país a lo mejor, ahí para Guadalajara, que nos invita a mis dos amigos a todos ahí, a ver, para el partido de la iglesia de los Estados Unidos, que seamos rodeados con el nuestro San Caio de Santa Eulalia. Gritemos tantos aplausos en esta noche, que se viva, para para todos los segundos, para el propio San Colombia, el San Caio de Santa Eulalia, que nos escuchan allá, a través de Tantinos Radio, y Radio Májo de la Aulina. ¡Continuamos con más de... los de todos ustedes, de la iglesia de los Estados Unidos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!